Que no puesta en posición Baby cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la camuna Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de magustas Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, de shackeo Si dicen que soy bandido, no les creo Contigo estoy al cien, como la verdad